Bueno Juan, se fue este gran primer remate en azul con una cantidad de hacienda más que importante, con una cola de camiones ayer que nos contaban era muy larga y creo que salió de buena manera, no fue tan trabajoso me parece como lo están haciendo las negociaciones de River por Montoya. Lo importante no es tanto que lo compre River sino que no lo compre Boca más que nada. Acá Justi, querés venir conmigo acá, se la anota, no. Acá las mujeres me abandonan, acá después te voy a presentar a una mujer. No, contento porque fue un remate de muchísimos remitentes, es el remate más remitente de la historia de la casa remate, nunca habíamos tenido 148 remitentes que se fueron agregando a último momento debido a la seca. Un remate que se nos agrandó, que no lo esperábamos tan importante y bueno, preparar una cosa de tanto volumen, nos quedamos cortos un poco con la gente, una noche tuvimos que encerrar, tuvimos que hacer un poco de todo porque no alcanzábamos a ubicar los lotes, mucha gente con lotes chicos que bueno, vio que los campos se les secaron, tuvo que salir y salir y bueno, se encontraron con que la posibilidad era vender y bueno, para mí una alegría, un orgullo de poder haber sacado un remate adelante creo que con valores razonables, a lo mejor en el novillo, en la vaquillona más grande, más trabado, pero en general cuando se llegó al ternero se vendió con fluidez, con ánimo y bueno, una alegría por lo menos haber quedado bien con la gente. Nos han quedado un lotecito de vaquillona sin vender que tengo una oferta que quiero preguntar al dueño por las dudas y después se vendió todo, se vendió la vaca vieja, se vendió la vaca parida, se vendió la vaquillona, así que la verdad que muy orgulloso. Hacienda que por ahí se suele mandar en febrero, se adelantó a enero, pero el comprador de esa hacienda estuvo porque la verdad que las manos no faltaron y para la cantidad de hacienda que había, creo que tuvo buena agilidad. Sí, sí, nos acompaña la gente de siempre, por ahí alguno no está, hoy faltó uno está de vacaciones, es normal, pero se van unos, vienen otros, tenemos muchos años en esto, la casa tiene ya 40 años, viste, 30 y pico que estamos dando remates y bueno, qué sé yo, la gente sabe que si uno le dice que hay determinada calidad de hacienda, la tiene, que no le macaneás, que tratás de acompañar y bueno, la gente se ha sentido, bueno, ha visto que es una posibilidad buena en un momento malo para la zona, llevar a otras zonas que hay pasto y bueno, aprovechar de alguna manera esa ventaja. Si te preguntan, ¿es un año para qué? ¿Para qué está este 2017 en cuanto a la ganadería? Yo creo que es un año para aprovecharlo en el sentido que el productor agropecuario está condenado a trabajar, viste, si vos no te gusta el trabajo, no tenés que dedicarte al campo, en el campo tenés adversidades climáticas, tenés adversidades a veces económicas, en el caso nuestro a veces dependés de lo que pasa inclusive en otros países, pero si uno siempre está haciendo las cosas, siempre le pones voluntad, siempre haces lo mejor posible, siempre tratás de lograr lo mejor y bueno, siempre los valores te acompañan y ya ves vos que llega un novillo al mercado y se vende a 30 pesos cuando es bueno y cuando es más o menos es 26 pesos, 25, entonces la gente está condenada a trabajar si quiere que le vaya bien, si quiere vender un ternero, tiene que vender un ternero bueno para que no tenga problemas, o sea, yo lo veo de esa manera, viste, y si no te gusta el trabajo, no dicho de forma despectiva, sino que a lo mejor estás en otra etapa de tu vida o te querés por ahí y no hay que dedicarse al campo, más vale alquilárselo a alguno que lo quiera trabajar, pero acá no es para hacer las cosas a media, y acá si hacés las cosas tenés que hacerlas sabiendo que el resultado puede ser aleatorio, pero también sabés que si te quedás en el molde y no haces nada, seguramente vas a estar peor, así que bueno, es un poco el productor agropecuario, se maneja, es un optimista por naturaleza y necesita ser optimista para trabajar, así que bueno, esas son las condiciones y nosotros no podemos ser otra cosa que eso. Próxima cita, Cacharí con Arturín Miranda, jueves 2 de febrero. Jueves 2 de febrero con Arturín, si Dios quiere, vamos a estar allá la semana que viene, después tenemos el 15 de marzo, muy importante como novedad allá en Chillar, vamos a estar en la fiesta de Chacarero, ya le voy a visitar a Mauricio, que ahora que me acuerdo no le he dicho, así que bueno, y después a fin de febrero acá también el remate mensual, el 20 algo de febrero tenemos y bueno, ya seguimos el año, ya le meteremos pata nomás.